¡Vamos! 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumplas feliz Que los vuelvas a cumplir Sigan cumpliendo Hasta el año sin fin ¡Adiós, diga! ¡Adiós, soberano! Estas celebradas son mucho cariño Y me parece que se acerquen por favor a la niña ¡Adiós, soberano! ¡Adiós, soberano! ¡Adiós, soberano! ¡Adiós, soberano! ¡Adiós, soberano! ¡Adiós, soberano! ¡Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del loquismo, cantaron los ruiseñores Cuando viene amaneciendo, ya la luz del día no vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Alecene, muy bonito! Vamos a llamar a los papitos, vamos a llamar a los padres, por favor Que se acerquen para este hermoso tema que se llama Mi niña, mi niña, por favor Que ese aplauso entonces para ella y este hermoso tema que es que se acerquen Yo te asustengo a su proyecto, a que te agradezco a tus padres Yo creo que a todos los hombres, debería pasar lo mismo Que cuando van a ser padres, y será de un niño No me nace una niña, tuve una reflexión Y después la quieren tanto, que hasta cambia de opinión Es mi niña... Es mi niña bonita... Cada día más preciosa, es mi niña bonita, esa de nada es muy clave, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuando te van a querer, te hace casa mi niña, respira el bebé, la intro a mi viejo, recorra que soñaba, con ganas de ser buenos niños, por eso pues y les pido al señor del gran poder, que el hombre que se la lleve, sepa siempre querer. ¡Suscríbete a mi canal con las palmas, a ver todo el mundo! Será el destino de tu cielo, mi destino en el sueño más amado, te sentirás una mujer o eres niña, y en este día vivirás deprisa. Me sentirás los celos de tu madre, mirarás sobre el llanto de tu madre, y cuando pares quince veas encendidas, comprenderás que aún te quieren brillar. Quince primaveras, quince flores nuevas, que te habrán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. ¡Ay, de París! ¡Y que baile con ella, venga! ¡Venga! 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 Si quieren, torta les toca hacer futuro, a ver. Apareonto en este momento para los padres que quieran dirigirse a la niña, Palabras Conmovedoras Cortas pero significativas En este momento ¿Qué quieres que hable? ¿Quién quiere estar con la mami? ¡Aplausos a la mami! Por favor ¡Aplausos a la mami! ¡Aplausos a la mami! ¡Aplausos a la mami! ¡Aplausos a la mami! Y quizás en una vez en un día te engañó En el Chile, hoy serás capaz de hacerlo Y por tu experiencia habrás logrado Son las cosas que tú debes entender Y en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Arranca mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste y cada día te extraño más Yo como te recuerdo En mi loco de velo, le pido a Dios que vuelva Si verás Yo como te recuerdo, será porque te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú A ver, escúchala, te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que quiero cantar Lo que quiero cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras No encuentro las palabras Mi verso rigoprosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa Sabes una cosa Conseguir el tiempo Llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Te quiero Te quiero, niña hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar No hay gracias al cielo Sigo puramente conocido Puramente conocido No hay gracias al cielo Y me cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Y me cuento a las estrellas Si te quiero Si te quiero Y me cuento a las estrellas 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 Bueno Lili Queremos que Pidas una canción Que no sea reggaeton El marechino va a dar reggaeton Esos los mexicanos Algo de la clara Pero es un tema Que de pronto le quieran dedicar a tus padres O otro tema que quieran pedir Obsequio de parte del mariachi Si la tenemos con mucho gusto Una vida que no puede faltar En el camino de la vida porque no se lo escuchen Y una plaza que lo escuche Y desatarran cuando el viento Manta, Manta, Manta